Todo el día he trabajado, pero los dominos he acomodado. Ya casi voy a terminar. Parece que alguien va a entrar. Como un elefante, papá ha entrado. Ahora se ha resbalado. Toda la casa se ha sacudido y mis dominos se han caído. Papá, ¿todo lo tienes que destruir? De mi cuarto debes salir. A papá del cuarto he echado y la puerta he bloqueado. Los bloques pongo, muy apurado, por las escaleras he rodado. Al fin lo voy a lograr, pero ahora el león quiere jugar. El león los cubos ha derribado, los dominos también ha tirado. Te dije que no podías entrar. Rápido te tienes que retirar. Unos globos voy a usar, ahora los voy a inflar. Todas las entradas cerraré y mis audífonos usaré. Estos globos nos van a molestar. No me están dejando pasar. ¡Una aguja les he clavado! ¡Esto no ha funcionado! Entrar por la ventana he intentado, pero he quedado atrapado. Los dominos he empujado, una bella imagen he creado. Creo que es la hora de comer. Una hamburguesa voy a hacer. En capas todo estoy acomodando. Con cuidado la estoy preparando. En dos mordidas me la he acabado. La hamburguesa me ha encantado. Los ingredientes no te debes acabar. Nosotros también queremos almorzar. Perdón, no quise ser codicioso. Todo aquí comerán delicioso. La salsa vamos a agregar. El catsup no puede faltar. Las hamburguesas nos han fascinado, pero Orquito no se ha llenado. Más comida necesitamos ingerir. Más hamburguesas hay que conseguir. Ya sé cómo lo vamos a solucionar. Hamburguesas vamos a plantar. En el jardín las plantaremos. Algo de magia usaremos. Ahora que el agua está fluyendo, todo está creciendo. Una palma ha aparecido y cocos de colores han salido. Las salchichas ahora cosechamos. Con el jugo todo coloreamos. Sembrar fue una gran labor, pero comer es aún mejor. Ahora tenemos dientes coloridos. Estas bocinas voy a empujar. Y con sonido al pueblo voy a inundar. La música es muy rindosa. Asusta a toda la gente bondadosa. A este payaso debo parar. Su música voy a pagar. Parece que mi trabajo ha terminado. ¡Oh, no! ¡Otra bocina usado! Esto es peor de lo esperado. Es un robot musicalizado. Todas las ventanas están temblando. Este topo me está desesperando. Con mi pistola de gelatina lo detendré. ¡Otra cosa intentaré! ¡Rápido debo obrar! ¡Tal vez esto va a funcionar! De rosa lo pintaré y plan comenzaré. ¡Ahora un robot también voy a tener! ¡Miren lo que va a hacer! ¡Listos para pelear! Yo prefiero cantar. ¡Yo también quiero cantar! ¡León, me tienes que ayudar! ¡Este CD puedes tocar! ¡Ahora un dueto van a cantar! ¡León, te voy a atrapar! ¡Un bonito cristal muy brillante! ¡Quisiera alcanzar ese diamante! ¡Se alcanzaría antes de ir a dormir! ¡Pero mi rover no puede subir! ¡Algo diferente hay que tratar! ¡Robocóptero! ¡El día va a salvar! ¡El robocóptero vuela rápidamente! ¡Su cámara me mira paciente! ¡Alto, muy alto va a volar! ¡Y el gran premio, capturar! ¡Casi alcanza el cristal! ¡Pero se acerca una tormenta colosal! ¡La tormenta hecha ceniza y roca! ¡El robocóptero cae y choca! ¡Oh, no! ¡Robocóptero se ha perdido! ¡Encontraré dónde ha caído! ¿Ves lo que ha visto mi cámara? ¡Un gran sinfiel marciano! ¡Este no ha sido un buen día! ¡Tal vez escapar debería! ¡Me esconderé aquí! ¡No me atrapará! ¡No! ¡El sinfiel me atacará! ¡Busco un lugar donde me pueda esconder! ¡Corro y corro y entonces puedo ver! ¡Las aspas rotas del robocóptero detecto! ¡Y entonces tengo el plan perfecto! ¡Oh, no! ¡Parece que he sido atrapado! ¡Gracias! ¡Te he engañado! ¡Súper! ¡Sé exactamente qué hacer! ¡Para el robocóptero componer! ¡Al robocóptero nada lo detiene! ¡Aún cuando muchos golpes tiene! ¡A mis robots y yo nadie nos venció! ¡Y con eso la misión terminó! ¡Hermano, deja de dormitar! ¡Tenemos que ir a jugar! ¡De mi cama voy a saltar! ¡Pero me voy a congelar! ¡Todo el piso estoy congelando! ¡El hielo se está propagando! ¡Esto no me gusta! ¡Me voy a caer! ¡Tu caída voy a detener! ¡León, te voy a ayudar! ¡El zapato te voy a quitar! ¡Esto no está funcionando! ¡Ahora mi pelo se está quemando! ¡En el piso mi pie voy a poner! ¡Pero la lava se va a extender! ¡Mi zapato voy a levantar! ¡Para mi hermana poder ayudar! ¡El zapato no puedo extraer! ¡Debajo nuestro un iceberg va a crecer! ¡Todo esto me está enojando! ¡Hacia abajo vamos rodando! ¡Este día me ha decepcionado! ¡Con este zapato estoy atrapado! ¡Las ondas van a chocar! ¡Con gran estruendo se van a estrellar! ¡De color los zapatos han cambiado! ¡Qué día tan descabellado! ¡Los pies vamos a quitar! ¡Por fin nos vamos a liberar! ¡Es un día tranquilo! ¡Lo voy a disfrutar! ¡Este bote me molesta! ¡Lo voy a aventar! ¡Eso fue muy mal educado! ¡Vamos! ¡Estoy apurado! ¡En el hipopótamo voy saltando! ¡Y ahora me estoy resbalando! ¡Mi diente me causa mucho dolor! ¡Espera! ¡Déjame ver, por favor! ¡Si el diente te está molestando! ¡Hay que irlo sacando! ¡Con todas mis fuerzas voy a jalar! ¡Pero el diente se quiere quedar! ¡Con mi todoterreno voy a tratar! ¡Ni así el diente logro sacar! ¡Mi todoterreno se ha quebrado! ¡Estoy desconcertado! ¡A la cima te llevaré! ¡Y tu dolor detendré! ¡Una cuerda voy a amarrar! ¡Al fin el diente voy a arrancar! ¡Pero cuando el hipo ha volteado! ¡Ve que la tabaña se ha derrumbado! ¡Esto es muy dificultoso! ¡Porque mi diente es muy poderoso! ¡De nuevo voy a tratar! ¡Dice el león al volar! ¡El pájaro se irá a volar! ¡Y una pluma se va a soltar! ¡La brisa a la pluma llevará! ¡Y el hipo estornudará! ¡Del diente al fin me he librado! ¡El estornudo me quitó el malestar! ¡Ahora me puedes ayudar! ¡Mi traje robot pintaré! ¡Y muchos problemas causaré! ¡Ahora vamos a arrancar! ¡La diversión va a comenzar! ¡Con una pelota de tenis te golpeo! ¡A nadie, nadie veo! ¡Con otra pelota te voy a pegar! ¡No me puedes parar! ¡En la cabeza me vas a dar! ¡Necesito irme de este lugar! ¡En la cálida arena me estoy sentando! ¡Veo unos pies escapando! ¡Espero que me puedas ayudar! ¡En el cielo azul vas a volar! ¡La pelota me va a golpear! ¡Ahora papá! ¡Te debes elevar! ¡Aquí estoy volando! ¡Arcoiris voy dejando! ¿Qué es este polvo colorido? ¡Al fin has caído! ¡Te atrapé en este día soleado! ¡Ahora te irás flotando malvado! ¿Qué es eso que vemos volar? ¡El erizo chistoso no para de flotar! ¡Creo que voy a llorar! ¡Entre las olas vamos navegando! ¡Nuestro barco sale volando! ¡Ahora nos hemos teleportado! ¡Con un gran choque hemos aterrizado! ¡Qué extraña isla encontramos! ¡Me pregunto dónde estamos! ¡Mi tentáculo has aplastado! ¡Eso ha sido inadecuado! ¡Una gran sorpresa te voy a dar! ¡Ahora te voy a cristalizar! ¡Ahora en el cristal está atrapado! ¡Medusa! ¡Qué mal nos has tratado! ¡A la normalidad lo debes regresar! ¡O te voy a pegar! ¡Ja ja! ¡No me puedes atrapar! ¡Con mis rayos te voy a congelar! ¡León! ¡No me podrás derrotar! ¡A ti también te voy a paralizar! ¡Primero mis amigos debo salvar! ¡Las olas al sol van a reflejar! ¡Ya sé que puedo intentar! ¡Con arena lo puliré! ¡Esto es mejor de lo que esperé! ¡Algo increíble va a pasar cuando Medusa empieza a disparar! ¡Un truco o dos te voy a enseñar! ¡Y a mis amigos podré salvar! ¡Tengo que escapar de esta bola gigante! ¡Lo intentaré saltando en esas baldosas flotantes! ¡Aunque esto ya me está cansando! ¡Ahora checa bien este salto! ¡Te tengo malas noticias! ¡Tú pierdes, pequeña viborita! ¡Esta cosa es genial! ¡Rayos! ¡Cayó la lava por no mirar! ¡Mi pobre máquina se convirtió en un carbón! ¿Para qué es este control? ¡Veamos qué hace este joystick flotante! ¿Controla un lápiz gigante? ¡Lo movemos y siguiente nos dibujamos un nuevo puente! ¡Al fin ya puedo pasar! ¡Sin mis patas tener que quemar! ¡Mi puente se veía muy elegante! ¡Hasta que volvió a molestar esa bola gigante! ¡Cielos! ¿Y ahora qué haré? ¡Por supuesto sé qué hacer! ¡Atraparé a esta cosa enojada con mi lápiz! ¡Haré una jaula! ¡Ahora la bola se siente triste! ¡Esto ya no es un chiste! ¡Quizás si le devuelvo su cola, se alegre y ya no me coma! ¡Buscaré algo más que morder! ¡Gracias por mi cola devolver!